Sábado 12 de diciembre, Sheila Rojas. Pero buenos días, Choquita. Arrancamos activados el sábado, mamacha. ¿Cómo estás? Estoy emocionada porque hoy día es un día loco. Un sábado de locura. Vamos a hacer la locura hoy en el peramba. ¿Que no has tomado tu litio? Y el día de hoy me venió sin ríos. Casual, casual. Al fin entendí esta chica. ¿Qué hora salimos al aire? Qué guapita. Oye, hoy día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Así es que los que esperan el airecito hoy día. El cumpleaños de nuestro amigo Luchito. De Mazato, te vamos a visitar, Luchito. Obvio, caemos en mancha. Nos está yendo. Y arrancamos con... Por favor. Volteate, mamacha. Ahí. Muévelo. Muévelo. Oye, Yajaira, ¿por qué te ha sacado tu línea de gorro? Festa todo. Claro, ella no se quedó atrás porque estaba sacando un montón de merchandising con fotografías de ella, con incluso carcasas, un montón de productos y ella también sacó esos productos. ¿Y qué era, Choquita? No, era la línea de gorros. Pero ¿sabes qué he estado viendo? La línea de gorros. De que ella está en una lista de un ranking internacional, que es el Balón Rosa, que son las novias enamoradas, esposas de los jugadores de fútbol más resaltantes de todo el mundo. Modelos tops de los diferentes países. Y ahí también está nuestra Yajaira. Y la Yajaira. Vamos a verlo, por favor. ¡Prepare mi barista! ¡Vamos! Bueno, chicos, se acerca la Navidad y estoy en búsqueda de los regalos para Choca, Sheila y Mamacha. Y he venido al lugar perfecto porque miren con quién me encuentro y qué regalos nos tienen para esta Navidad. Borritos Giz. A ver. Para el verano, para la moda, para los jóvenes como nosotros. Así que ya saben, pueden encontrarnos en la página de Facebook Giz. Hay de muchos colores. Pueden ver aquí el fucsia. Ahí está, de todos los colores. El verde, el morado. Está aquí que lo tiene Berendita Carvalho. En realidad sí está... Ahí está repartido por todos los reyes de Choca. Por supuesto, ya el sábado repartí. Todo este tema del mítin que se hizo con el candidato presidencial y que tú estuviste ahí con él haciendo un show. Fue muy criticado también. Yo no sabía que era un mítin para empezar. Tampoco estoy apoyando a nadie. Simplemente fui por un contrato que me dijeron un contrato más y punto. Dicen que has cobrado una cifra exorbitante. No, en realidad cobré como un show más. O sea, ni siquiera he cobrado, wow, como dicen. Oye, sí que he cobrado 8 mil dólares, 10 mil dólares. Es mentira. O sea, en realidad yo no sabía que era para el señor tampoco. Y tampoco que lo conozcan, ¿no? Porque hay una imagen donde yo salgo. Me dicen, ya Jair, saco la baila. Y dije, ya, ok. Y es más, le digo, es él. Todavía volteo porque no lo conocía. Entonces, fue un evento más. Fue un evento más y cumplí, punto. Bueno, acá tenemos de Rosa. Y hablando del color Rosa, he sido nominada y estás una de las primeras en el Balón de Rosa, ¿no? Sí. Primerita. O sea, ¿cuánta diferencia le llevas más o menos a ver cuánto? Yo me enteré por mi mamá y me dijo, ya Jair, solo nominada el Balón, no sé qué. Y le dije, Balón, no sé qué. Sí, que están todas las enamoradas de los futbolistas. Todas las modelos lindas de los nueve futbolistas. Ajá. Pero yo no soy modelo, puede decir, chasta. Pero igual no importa. La cosa es que, bueno, son regia. Mira, mira, por favor. Zoom, 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 zoom. Ahí está. Por favor. Y a Castillo. Y a Jaira Placenzo. La número 10. Miren cuántos votos estamos. Ahí está. Ah, 10.559. ¿Cómo te sientes? ¿Qué le dices a la gente que está votando? No, en realidad no sé quién está votando, pero muchísimas gracias a todas las personas que están votando por mí. Y sigan votando. Y sigan votando. Fue una sorpresa, ¿no? Me dio una sorpresa. Y también dije, ¿qué hago aquí, pues, no? Dije, todo aquí, pero bueno, está bien, gracias y feliz de la vida, pues, ¿no? Tenemos conocimiento que hoy operan a Forfán. En estos días, Lopena, esperemos que le vaya, ha tenido la mala suerte de estar solo allá, hasta algunos de sus primos, pero, pero bueno, no, la cosa es que yo sé que él va a salir bien de esta y va a estar acá con su mami, pues, ¿no? ¿Sería de repente haber estado ahí? Sí, por supuesto, claro que sí, y apoyarlo en todo. Pero voy a hacer una escapadita, pues, ¿no? Para apoyarlo un poquito, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que para tener ahí hay que tener una invitación y tener los papeles listos, entonces aún no podía listar todo y, bueno, también tengo ensayos y cosas, ¿no? Pero él sabía que cuando venga, vamos a estar juntos los dos. Bueno, háblame de Reyes del Show también. ¿Cómo va a estar nerviosa y acercar a la semifinal? Bastante contenta por los logros, por los puntajes, el público me está poniendo bastante. Estoy con un montón de cosas, en realidad, el Reyes del Show, el tema empresario de las gorras, que me está ayudando muchísimo, porque ahora muchas personas están que sacan cosas mías. Hemos escuchado también que han querido hacer un panetón con una foto tuya, que se llamaría panetón. Ya lo hicieron, ya lo hicieron, ya imagínate, estar con mi foto ahí, ese panetón no es mío, yo no lo he hecho, igual que los zapatos, que las carcasas, que los polos, que todo lo que han sacado, nada de mío. Lo único mío, con mi hermano Vito, son las gorras, pues, ¿no? ¡Esto no lo he hecho yo! ¡Esto no lo he hecho yo! Hemos visto en algunos medios también que todas ya han tenido un atracamiento con la mamá de For Fan. Queremos saber si han vuelto a salir, si... En realidad hablamos mucho, hablamos bastante y creo que eso es importante, pues, ¿no? Hay una buena relación, entonces. Claro, por supuesto. ¿Siempre se están comunicando ustedes o...? Sí, ahí, no me vamos a complicando ahí. Hablábamos que de ella ya presionó todo, pues, ¿no? Supongo que ya te acerca la Navidad, le vas a hacer un regalito, ella también, así, le van a compartir algo. Si se da la oportunidad, claro que sí. ¿Qué cosa le regalarías a tu suegra? En realidad es algo bonito y que sea con mucho cariño, pues, no que eso es lo importante. ¿Habrá reunión de Navidad, así, con toda la familia, con tu familia tanto como la de él? No sé, aún no sé. ¿No quieres decir de repente? No lo voy a decir. Si quieren sus gorras, ya saben que pueden encontrarnos en el Facebook como Giz o Importaciones Yajayden. Pueden ver todos los modelos, los colores, los precios y también el número telefónico, que no lo sé, ¿qué da mal a Víctor? A ver. Víctor, ven. Ay, por favor, para que todo el mundo sepa. Los números telefónicos son... Puedes cerrar el número 9353-87157. Si quieren buscarnos en Facebook, que nos busquen como Giz. G-I-S-S. Sí, están en toda la moda. Así es. Tú me pones la moda ya, Jaira. Ya por ahí también vas a tener tu línea de ropa, ¿no? Sí, de hecho quiero también incursionar en eso, pero todo poquito a poquito, porque eso me está adelantando muchas personas. Dime tú, ¿qué gorra elegirías para Choca, para Mamacha y para Shelly? ¿Cuál? Ya, yo creo... A ver. A ver. A ver. Yo creo que a Choca le puede gustar... Esta. Ya. A la Mamacha, como es media así con sus cosas, a Suforescente. ¿Ah? Esta. A Macha, apuntando. Y a Shelly puede ser esta o la Fucsia. Así que ya sabemos, registro. De Jaira Plasencia. Lo único que ven. Yo quiero mi gorra. Jimenita, por favor. ¿Dónde está? No llegó nuestro... Se la ha agarrado, creo. Se la ha agarrado, Jimenita, ¿no? Se la ha agarrado, ¿no? Es una portera incisiva. Bueno, importa, porque hoy día yo la veo en el gran show. Usted es mi final hoy día, así es que se lo voy a pedir personalmente que ya pues... Oye, en rey de show. Ya no cuenta nada, Choquita. Está entre las favoritas y a Jaira Plasencia sorprendiendo a todos. Y bueno, a votar por ella para que se gane este premio. Pero tiene muy buenos comentarios del jurado ella. Pero escúchame, vamos con otro tema. La mamacha fue un personaje... Ayer tú la quisiste, anoche. Yo disfrutaba. Yo estaba gozada viendo la televisión. ¡Choca! ¿Pero cómo vas a disfrutar con semejante abuso? No, abuso. Justicia, mamacha. Justicia y toda la producción. Por supuesto que sí. Con todos los guerreros. Mire cómo fue el tortazo en cara. ¡Qué cosa! Mamacha, bien mala. ¡Qué cosa! ¡No! ¡Vamos, Choquita! ¡Ven acá, que he extrañado mucho! Un adivinador, un genio era. Era un capo. ¡Apúrate! Adivinaba todo. ¡Pará, Matías! Un capo. La gente iba, 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 adivinaba todo. Entonces se va un día y toca la puerta. ¿Sí, quién es? ¿Sí, quién es? ¿Quién es? ¡Adivínate! No, no, no te voy a mover. No, no, no. ¡No, para, para! Malísimo tu chiste, malísimo tu chiste. ¡Qué barro! ¿Por qué le da el chiste tan malo? ¿Sabes que la chela tiene una pezuña que ni tú la aguantas ni a ella misma? Entonces el otro día, Sheila se compró una frazada de tigres y los tigres se fueron corriendo. No, Dios mío, no. Señorita Michelle, venga, venga. Michelle, un ratito. Michelle, un ratito. Se va a quitar sus pestancas. Saca, saca. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Póngame la carita, póngame la carita. ¡Pum! ¡No! ¡Ay, qué mala! ¡Mamacha! Capitán, capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? ¿Sí? Ahí dice. Se dice por favor. Ah, bueno. Por favor, señor capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno, está bueno, está bueno! ¡Por favor, no repita los chistes! ¡No! ¡Ya lo contaron la semana pasada! ¡Yo veo este cierre siempre! ¿Qué le dice un cien pies muy galán a una linda cien pies cuando la ve pasar? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¡Qué par de piernas, qué 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 par de... ¡Buenazo! ¡Buenazo! ¿Cómo va a pasar esto? ¡Recibe! ¡Ah, le gustó! ¡Ah! ¿Dijo? ¡Uy, moví el chiste! La hoja está tranquila. Ya, de frente, ya salió el chiste. ¿Qué? ¡Pero intézalo! ¡Es en serio! ¡No, no, no! Muy bien, ahora sí, Angie. ¿Cuál es la primera letra del abecedario? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Buenazo! ¿Cuál es? Oye, eso parece... ¡Mamacha! ¡Mamacha, Dios mío! ¡Qué tal es tortazo! Me llamaron el chiste, me llamó, me colocó, yo estaba vendiendo mi moliente y me dijeron, ¡necesitamos venganza! Yo le dije, estoy ahí de todas maneras. ¿Qué no querías, mamacha? ¿Y a ti qué no te gusta vengarte? Yo le he tirado con cariño, no sonó nada, ¿viste? ¡Ping, ping, nomás! No, sonaba plástico. Pero ¿de quién se querían vengar más? ¡Ay, a ver, a ver! ¡Mis! Dígame, dígame, señor. ¡Mis! ¿Le puede decir al director Otani si es que podemos preparar tortitas para la próxima semana? ¡No! ¡Qué! La próxima semana, torta en la cara, ¿quién estás en todas las preguntas? ¡Me voy a poder vengar! Sheila sufrió. Fue venjada. Me voy a poder vengar de ti, mamacha. Porque tú empezaste este complot. Yo reí hasta alguien ir al baño. Por favor, no. Sheila, Sheila, Sheila. Te pide, la producción te pide. Más les vale que se rían, ¿ah? Vamos, 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 Sheila, tu chiste. Yo me voy a reír, Sheila, vamos. Ya. Para esto están dos locos hablando, ¿ya? Ya. Ya. Entonces le dice, si Car es carro y Men es hombre, entonces Carmen es un transformer. ¡Volta! Mamacha, ¿te estás riendo? Pero ha visto, ha visto, me da el señor Patricio. Oh, señor Otálico, Patricio se burla, se burla de ella. Obviamente se está riendo de mi chiste, mamacha. A ti, mira, mira, mira. Mi chiste estaba buenazo, estaba buenazo. ¿Lo tenemos, lo tenemos? Como nunca. Cuando Patricio se está riendo de ti, se está burlando. Aparte, para que se den cuenta que es una increíble. La gente de la producción de guerra quería venganza. Mentira. Patricio se estaba riendo de mi chiste. Como nunca me salió un chiste buenazo. Ah, sí, a ver, cuenta tu chiste. Cuenta, a ver, cuenta. Ahí está, ahí está. Yo me voy a reír, Shea, vamos. Mira, mira. Mira, Patricio. Para esto están dos locos hablando, ¿ya? Sabía que le iba a caer. Ya, sabía que le iba a caer. Entonces le hice, si Car... Yo pensé que es Car... Yo pensé que es Car... Carmen es hombre, entonces Carmen es un transformer. Mira, 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 mira. Oh, oh, María Pía. Ah, tú quiste la que escuchó a María Pía. Confermado, yo no me había percatado ayer. María Pía, no fue mi culpa. ¿Y la abrazó? Los chicos se tiraron. Es venganza, venganza, venganza doble, María Pía. Venganza doble. Tuite a María Pía con pelo porque tú estabas indignada a quien te había ayer le dijiste en la noche a Matías. Eso no se hace. ¿Quién ha sido? A pobre Matías casi le cae por tu culpa. ¿Qué? Por tu culpa. Por la culpa de la producción de su guerra. O sea, tú la abrazaste. Pero ¿sabes qué, señora Tani? Mejor hay que irnos con algo más interesante de gente responsable. Somos los actores de Bema y la Quinceñera. No, mamacha, estás perdida, mamacha. Vamos a ir con esto y guerra a la búsqueda. Porque tú sabes que todas las guerreras somos súper talentosas, pues, ¿no? No entiendo hasta ahora cómo Sheila Roja pudo ganar. Ganar. No, no, no. No, 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 no. Ganar, digo. No, 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 no. Los dos están perdidos. Y te deciden llegar a la final. Ah, ok. Me llegué a la final. Disculpe, no. Pero estuvo dura la competencia. Y vamos a ver qué baile hicimos las chicas, los chicos. Todos a realidad. Vamos a ver. Hay que ver cómo la eliminaron. Final de EG, la búsqueda. Rabiosa. ¡Alequina! 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 LLEGÉ A LAS ÚLTIMAS SIN SABER BAILAR CON MUCHO ESFUERZO, PERO ASÍ SON LAS COSAS, NO HAY QUE ACEPTAR. HA SIDO UN MUY BUEN BAILE, TAL MUNDO LO HA DICHO. CLARO, ES LO IMPORTANTE, HABERLE DEJADO UN BUEN ESPECTÁCULO A LA GENTE Y YA, ¿NO? ESO ES LO QUE IMPORTA, NO QUIEN PASE, SINO QUE LA GENTE SE DIVIERTE EN SU CASA. Y SOLO UNA LAMBETABLE, VAMOS A VER COMO ESTÁN. ME GANÁZCATE AMIGO.